¡Hola, hola Paz! Bienvenida a Latinoamérica a un nuevo programa de ¿cómo? ¿Cómo allá? ¿Cómo acá? Como en todos lados. Hoy nos encontramos aquí en la provincia del Neuquén, pero antes de dar comienzo al programa del día de hoy, presentamos a esta belleza a la señorita Aldana. Aldana, muy buenos días. Buen día. Bueno, vamos a contarle al país Aldana que hoy vamos a tener un programa extraordinario desde aquí, desde el Picadero Centenario, ¿no es así? Sí, correcto. Bueno, ¿qué vamos a vivir hoy en este circuito? Bueno, vamos a hacer una carrera de cuatris y motos, en el duro se llama duro titolense. Y nada, estoy familiar. De todo un poquitito, ¿no? De todo un poco. Calculo que más o menos 120, 140 vehículos entre cuatris y motos, ¿no? Sí, más o menos, sí. Bueno, creo que va a ser espectacular. Ya está corriendo un poquito de viento, menos mal que no vamos a tener tanto sol, ¿no? Sí, sí, va a estar lindo el día. Bueno, vos vas a correr, me vas a comentar un poquitito, a ver, ¿cómo vivís esta final del campeonato? Y con nervios, pero sí, re contenta de poder llegar, de poder tener el cuatris bien, gracias a mi papá y nada, feliz. Que te van a apoyar permanentemente. Sí, alentar, todo. Sí, sí. Bueno, Aldana, ¿te parece si arrancamos con el programa? Bueno, dale. Señor director, adelante con las imágenes. ¡Adiós! 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 Abril, gracias por estar con nosotros y bueno, se viene una final, ¿no? Sí. Importantísima para vos. Sí, sí, muy nerviosa. Estás muy nerviosa, sí, me imagino. Bueno, ¿para cómo la final? ¿Y estás tercera en el campeonato? Sí, sí, tercera. Y bueno, contame un poquito, ¿cómo hiciste ya una vuelta previa? ¿Cómo la viste? Está bien, o sea, está buena, es muy rápida y está muy bueno el circuito también. Muy trabado, tenés algunos lugares muy complicados, ¿hay muchos saltos? Sí, hay muchos saltos, hay muchas bajadas, subidas, como siempre. Bueno, ¿en algún lugar da miedo, asusta un poco, bajamos mucho la velocidad? Nah, nada. Adrenalina total. Sí, ya estamos acá. Nacho, gracias por estar con nosotros y bueno, estamos segundo en el campeonato, venimos ahí a un pasito de estar en los primeros lugares. Sí, sí, estamos cerca, estamos cerca, falta poco. Bueno, ¿cómo viste hoy el circuito? Estuvo la vuelta previa, ¿cómo se vivió eso? Sí, el circuito está bueno, pero mucha tierra y es rápido. Bueno, y el calorcito sí que hay un poquito de vientito, ¿no? Porque el calor adentro del casco debe ser terrible, ¿no? Sí, mucho, es feo. ¿Falta de oxígeno un poco con el tema de la tierra? Sí, la verdad que sí, bastante. Tiene que prepararse bastante, estuviste preparándote, ¿cómo hiciste para esta carrera, esta final? No, nada. ¿Nada? Nada. O sea, a pura cerveza, ¿no? De la última, no, no hice nada. ¿De la última no hiciste nada? Ayer terminamos arreglar el 4 y... ¿Y saliste a correr, nada? Nada, nada. Ricardo, gracias por estar con nosotros y bueno, ¿cómo se vive esta gran final? Y acá preparándonos con mucho nervio para ver cómo terminamos en el campeonato y bueno, después de un año duro, culminamos hoy y tratemos de que sea de la mejor manera. ¿Este circuito lo tenés medio en vista, lo conocés un poco o recién la vista previa la tuviste hoy? No, corrimos en una fecha que creo que fue la cuarta o la quinta y después no porque somos de lejos y hicimos reconocimiento hoy a la mañana, un circuito bastante lindo, ligero y bueno, esperemos llegar bien. Bueno, bien, nosotros estamos peleando en el campeonato de la categoría hasta 300 con Nacho Vidal. Estamos a 20 puntos, pero como el último puntaje es doble, tienen posibilidad de él, tienen posibilidad de otro más que viene en tercero. Así que estamos peleando los primeros tres puestos. Yo no te entendí si dijiste compañero o amigo, si son amigos, ¿no importa la rivalidad hoy? Somos compañeros de equipo y... ¿Y puede haber rivalidad hoy? Somos amigos, pero sí, siempre respetándonos, nos divertimos mucho corriendo, así que siempre, si él sale campeón o salgo yo, creo que nos vamos a alegrar los dos. ¿Y si lo tenés adelante tú y si lo tenés que pasar? Lo voy a pasar, sí, porque estoy corriendo, pero... O sea, no te importa ya la amistad, ¿eh? Sí, siempre respetándonos igual. Siempre respetándonos, sí. Amigo, permiso, te voy a pasar. Sí, 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 igual él se da cuenta. No se va a dar cuenta que lo pasaste. Si yo vengo más rápido, él me deja pasar y si él viene más rápido, también lo dejo pasar. Este más bello que está en un verso. No, está bravo, esa categoría está bravo. Sí, sí, está bravo. Atención bikers, travesía en tierra de gigantes, 4 de febrero, en Villa El Chocón, tercer encuentro de mountain bike no competitivo. Vení a vivir la aventura en escenarios naturales de nuestra región. No, está bien. ¿Cómo encontraste el circuito? Bien, durito, cansador. ¿Te trabaron mucho? No, uno solo, un chino sin querer, se quedó en una subida y bueno, lo pasé a chocar y ahí nos quedamos unos minutos, pero nada más. ¿Y Luis Cherqui? Bueno, sobre el tema del circuito, la primera vuelta muy linda, la segunda vuelta ya se empezó a romper mucho el circuito, así que, pero bueno, hicimos lo que pudimos y lo pudimos quedar con el campeonato y la carrera también. Fran, contame, ¿cómo te fue? Bien, fue un circuito muy trabado, en parte estaba muy roto. Nahuel, sos un genio haciendo nota. Así que, bueno, feliz, acá estamos con mi rival, compañero de equipo. Hicimos un buen campeonato siempre, así que felices los dos. Felices, somos los dos, no más no somos los cuatro, pero bueno. Cuéntame, por favor, ¿cómo estuvo esa carrera? Ah, muy pesada, re linda, sí, pero estuvo re bueno. ¿El circuito cómo anduvo? Re bueno, se rompió, quedó muchos dubins que te explotan los brazos, pero bueno. ¿Contenta? Sí, re bien. Bueno, nos vemos. Yagi, gracias por estar con nosotros, y bueno, una competencia bastante interesante. Linda, linda, con un grupo de acá, chicos centenarios, hicimos el circuito. Quiero agradecer al intendente y a todos los que nos autorizaron para poder correr. Y se armó una linda carrera, con un calor, mucha tierra, mucho viento, pero linda, entretenida, un circuito muy entretenido. Y esto hay que lucharlo, hay que pelearlo, porque este circuito es espectacular. Aparte el público, ha venido mucha gente también. Sí, sí, mucha gente. Decí que es un día sábado, viste, que se trabaja, pero ahora la gente rindió, vino, se divirtió. Ahora hay entregas de premios, se hace una linda... Y una cena esta noche también. Una cena esta noche, que se entregan los premios, bueno, una linda jornada. Contanos un poquito, ¿cómo viviste esta final del campeonato? Y lógicamente, con el título en la mano. Una carrera dura, me costaba subir las subidas y bueno, cansador. Ya quería terminar, no daba más. No daba más, ¿no? No daba más. Y el calor también complicó mucho, ¿no? El calor, la verdad que hicimos un sacrificio, mi viejo, todo el año para poder estar en cada carrera. Así que se lo dedico a él y a toda mi familia. Y a toda la familia que estuvo apoyando. Y a mi mecánico Ariel, que le metió mano para que pueda terminar. Como si fuera novia nueva, le metió mano. Le metió mano a full. Prada Track, servicio mecánico integral de vehículos pesados nacionales e importados. Diagnóstico computalizado. Prada Track, un servicio a su servicio. Itus Aingo 457 Cipolletti, Río Negro. Estamos acá en MB Automotores para desearle a nuestra querida clientela un feliz año, unas felices fiestas. Y como siempre, agradeciéndole por toda la confianza que ustedes nos brindan. Siempre acá en Arnaya y Lastra, esperándolos. Que tengan felices fiestas. Y como siempre digo, MB Automotores, entras caminando y te vas manejando. Taller de chapa y pintura. Roberto Anta, 17 años al servicio de nuestros clientes. Avalando nuestra calidad y certificación en cada uno de nuestros trabajos. Laboratorio de colores. Cabina de pinturas. Soldaduras MIG. Sindicato de Enfermería del Neuquén. Representación genuina del colectivo enfermero. Acompañando el deporte patagónico. Y a nuestros afiliados luchando por una mejor calidad de vida. Neurep. Neurep. Sociedad Anónima. Sociedad Anónima. Neurep. Sociedad Anónima. Primero en repuestos para motores diésel o nafteros. Río Negro 525. Neuquén. Desde aquí de Servicio Mecánico Joaquín le deseamos a todo cliente y amigo una feliz fiesta y un próspero año nuevo. Joaquín Servicio Mecánico. Castelo 1119. Zipoletti. Río Negro.